¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a Go The Keys. Sí, estamos en un nuevo video de temporada, no sin antes decirles quisiera hablar unas cositas, unas cuantas cositas, algunos temas que han quedado pendientes, se deberían haber hablado en un video, pero voy a ser bastante corto en mis palabras para poder explicar todo lo que está sucediendo. Me voy a hablar dos temas en realidad, los cuales están repercutiendo últimamente en lo que va haciendo los videos y lo que va haciendo el juego también. Uno de los temas pues que realmente está pegando muchísimo en el juego y tanto también en los videos es que ¿por qué no has hablado de la boda? ¿Por qué no has hablado de esta actualización que realmente todos la estamos esperando? ¿Por qué no has hablado de tantas cosas como las últimas chicas de colaboración que acaban de ingresar al juego? Vamos a aclarar aquí algunas cuantas cosas. Chicas de colaboración en realidad pues este ya como se dieron cuenta en el último parche pues las tiraron por tirar, o sea ya está dijeron nos faltan dos chicas, vamos a meter una más que es la del mapa, el mapa nuevo y vamos a tirarlas aquí en el montón que ya sea parte del parche y aquí se acaba todo, se acaba absolutamente todo y la verdad no he visto mucha gente emocionadísima por tener a estas chicas de colaboración. Voy a serles sincero, no he visto a gente que realmente esté ahí pegadísima como lo fueron anteriores colaboraciones, tanto fuera de que sean de paga o fueran chicas que se pudieran obtener por medios de alguna misión, algunos requerimientos especiales. No he visto esa sensación de entusiasmo en esta colaboración de chicas y pues sí se ha notado bastante. Las han tirado por tirar y encima eran de pago que hay chicas que hasta el momento no se han probado si son buenas o no porque hay gente que aún no las ha adquirido. Suelo ver como comienzan a postear a las chicas, algunos youtubers que también se ponen a ver lo que hacen las pilotos nuevas, tampoco las he visto. No hay mucha gente que las ha adquirido y tampoco no hay mucha información sobre ellas. Habría que esperar un poco más para poder saber si son buenas o no y si es que realmente valen lo que valen. Número dos, ¿por qué no has hablado de lo que va siendo lo más importante que es la boda? La boda es un tema del cual pues yo también estaba muy emocionadísimo como la mayor parte de ustedes. Les voy a ser sincero, me sentí un poco apuñalado por la espalda porque pensé que la obtención de esto iba a ser, que iba a costar, ¿eh? O sea, sí o sí esto iba a tener un costo, pero pensé que iba a tener un costo pues de juego, ¿no? O sea, que habría que jugar no solamente una cierta temporada, si es que iba a ser un ítem el cual va a estar en el juego siempre porque va a ser un complemento para nuestras duvaifus, para las pilotos que nosotros queramos. Íbamos a tener que hacer muchísimas otras cosas más, íbamos a tener que estirarnos más minutos en juego, no sé, o sea, había muchas otras cosas para poder hacerlo. De frente, lo primero que hicieron fue, pling, te vale esto, el anillo te vale esto y ya está. Por el momento tienes cuatro pilotos y pues para las cuatro pues te saldría tanto, ¿sabes? Y aquí está, aquí está. Si las quieres para las cuatro, pues cómprale a las cuatro el anillo. Yo no tengo ningún problema, pero aquí está, aquí esto cuesta dinerito, ¿eh? Esto cuesta dinerito. Mucha de la gente se quedó muy, pero muy decepcionada. Ustedes saben de que yo en realidad simplemente soy un jugador recurrente, no tengo ninguna, ningún trato. Algunos creen que tengo algún trato con Flero Games para que yo les diga que este juego, o sea, para tirarles flores al juego cuando en realidad no es así. Yo soy como un cualquier jugador recurrente, el cual pues disfruta de las waifus y pues me topé con ODX un día estos y me gustó bastante y listo. Pero hay mucha gente que se está dando cuenta de que Flero acaba de encontrar a su vellina de los huevos de oro y lo está explotando, lo cual es totalmente su derecho porque en realidad hasta el momento no se está viendo o no se está haciendo notar pay to win o un paga por ganar. No se está notando en este mismo momento a grosso modo. No hay algo que realmente diga, oh Dios mío, o sea, para que yo pueda seguir de este punto para adelante voy a tener que sí o sí meterle unos cuantos dólares. No, en este mismo momento no se está haciendo notar esto, por lo que hasta el momento el juego sigue siendo equilibrado, por así decirlo. Hay otros paquetes VIP, los cuales también son un poco más baratos y pues te puedes resultar beneficiado, pero sí, llegar al máximo de VIP es un gasto pues bastante, más o menos, más o menos este alto para poder ser un VIP 12, un VIP 14, por ahí. Por el momento no se está haciendo notar, pero lo del anillo sí, es algo que realmente le chocó a muchísimos. No pensábamos que iba a costar dinero. No se sabe si es que más adelante también podría, de que en algún evento especial, podría ser San Valentín, yo no sé, se desbloqueará un anillito por ahí o alguna forma de obtener el anillo gratis, ¿no? Por así decirlo, a un costo de juego, ¿no? De jugabilidad. No lo sabemos gente, así que para que, para yo ser sincero con ustedes, también sentí un poquito así un démole de malestar a la hora de ver el anillo. Me decepcioné, es un pelín también, un pelín, pensé que iba a ser de otra manera. Es lo que tenemos. Lo bueno de todo esto es que se nos ha desbloqueado para algunas, algunas chicas, lo que va haciendo la, el afecto a nivel 15 también. O sea, eso está, eso está muy bien también. No, no tengo, no tengo ninguna queja por ese motivo, si es que, si es que nos está beneficiando algo por ahí. Pero esas son las opiniones que, pues, tengo sobre la boda. Y es opinión personal, es mi opinión personal, que lo que ha sido esta colaboración, que no la he visto tampoco muy, pero muy OP. Esperemos que, pues, el próximo aniversario, pues, del juego sea muchísimo más planeado, ¿no? Porque no solamente esta serie de parches ha venido con muchas, en muchas sorpresas, sino que con bastantes dificultades, ¿no? Lo han notado bastante, con muchísimas, muchísimas dificultades, que ha tenido al juego más de 24 horas sin servicio, por lo que ahí también ha habido un malestar, ¿no? También ha habido un malestar por ahí, pero hemos sido recompensados de lo bueno de todo esto y ya está, ya está. El otro punto que quería, pues, aclarar es que los cupones que se ponen aquí en el video, ¿por qué expiran tan rápido? Les voy a ser sincero, yo, a la hora que publico el video de GodX, que en este caso también tiene un cupón en este mismo momento, al instante yo le envío un correo a Flerogames, los cuales, este, diciéndoles, oye, ya he publicado el video que tiene el cupón que ustedes me han dado para que puedan compartirlo con la comunidad y ya está, o sea, necesito otro cupón para un siguiente video. Yo publico el video y más o menos tienen unos 3 o 4 días para poder utilizarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo envío el correo y Flerogames no lo publica en el instante. Por X motivos, podría ser de que estuvieran un poco más ocupados, yo qué sé. Por X motivos no lo publican ni al día siguiente, ni al día siguiente, sino que un día después de que venció. Yo, en realidad, yo ahí me lavo un poco las manos porque yo lo estoy publicando, yo lo estoy publicando al instante, al instante para que ustedes puedan cajear el cupón. Y hay unas personas, pues, que también han dicho en la página de Goatikis, no sé si se han dado cuenta, cuando comparten los videos, que hay personas de que no siguen, no son suscriptores, obviamente, porque no hablan el idioma en el español y simplemente van a los videos para poder obtener el código, lo cual es totalmente válido y están muy molestos porque dice, yo no hablo español, en realidad el video no lo disfruto viéndolo, solamente vengo por el cupón y cuando entro el video compartido, el cupón ya ha expirado. Pero ese es el problema, yo ya no tengo absolutamente nada que ver, yo los publico al instante, pero ya Flerogame... Yo ya no sé lo que podrían estar haciendo, pero se demoran bastante, se demoran bastante a la hora de publicar el video, pero ya, ese es otro, ya es algo que escapa totalmente de las manos, pero quería que quede absolutamente claro. Así que gente, dicho lo dicho, en este mismo momento está apareciendo el cupón que me acaban de dar, en la descripción del video también está puesto y está apareciendo en este mismo momento en la pantalla para que ustedes simplemente lo peguen, lo pongan en el chat, le vayan acá, sub, copien el código, ok, enviar y ya está, tienen el código, tienen el código, reciben sus premios y están pimba, son felices comiendo perdices. Vámonos aquí al mapa del mundo y vamos a terminar lo que va haciendo, ojo, 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 primero, primero gente, vamos a ponerle un poquito, un poquito de salsa a los tacharines y nos vamos a ir aquí a lo que va haciendo, no me voy a tienda, que estoy haciendo, me voy a tienda, no me quiero ir a tienda. Nos vamos aquí a tesoros, a tesoritos, ya saben lo que se está viniendo, yo sé que se están impacientando y saben lo que se va a venir. Un apertura de 10, vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy, vamos a darle sí de frente. Uy, 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 aquí no ha tocado absolutamente nada, no me parece extraño y vamos a ver lo que tenemos por aquí, ya tenemos 11 de esta señorita. Oh, Evil Rose, eh, me encantaría mucho tener a Evil Rose para un próximo, un futuro no. Uy, 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 no me digas que. Tenemos a Delfine, la tenemos, la tenemos. Ojo con Delfine. Uy, 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 Te da problemitas, ¿eh? Te da muchos problemas en el 1 vs 1 y el 3 vs 3. Está excelente. Está excelente perfil. Traje ya bueno. No tiene traje. Pero bueno. Ahí la tenemos en la Grand Elfan. Ya la tenemos para el canal. Y miren esto. Es hermosa. Es hermosísima. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ha sido la mejor tirada de 10. Ha sido la mejor tirada de 10. He hecho lo mejor. Y esto ya lo vamos a dejar aquí. Ya no vamos a tentar más a la suerte. Así que vámonos de frente al mapa del mundo. Para poder proseguir. Y vamos a ver si es que tenemos. Tenemos la valentía de poder acabar hoy la temporada de Lantou. Y irnos a la siguiente. Que no tengo ni la menor idea de cómo se llama. Vamos a quitarnos aquí la curiosidad. Cain Grant. Ojo Cain Grant. Y ahí viene Impero, ¿eh? Impero. ¿Impero? ¿Impero se llama? Debería llamarse Imperio, ¿no? O Imperium. ¿Primpero? No sé. No me suena muy comercial que digamos. Vamos a irnos a preparar batalla. Y vamos a ver si es que. Esto va a ser un pasito del parque. Así que vamos a disfrutar lo que va siendo el calentamiento de los primeros. De la primera oleada. Vamos a ver si es que nuestras chicas hacen su mayor esfuerzo. Que espero que sí. Ojo, ¿está grabando? Porque ya saben lo que ha pasado anteriormente en los videos. Pues que no se está grabando. Y yo hablando aquí como media hora. Y si imaginan que haya estado explicando lo primero. Y no se haya grabado absolutamente nada. ¿Saben lo idiota que hubiera quedado? Ahí sí no les decía nada. Porque no había avanzado absolutamente nada del juego. Así que eso sí me lo comía en el orgullo. Pero así, ¿eh? Me lo tragaba, me lo tragaba, me lo tragaba. Así que el primer mapa ya está totalmente superado. Así que vamos a irnos al siguiente. Vamos a irnos al siguiente. Porque hoy parece que vamos a acabar la temporada. Hoy vamos a tener a Charlotte. Vamos a irnos al 14 de 17. Ojo gente, muchísimas gracias por el apoyo de lo que va haciendo el Dominator de Waifus. Que realmente les ha gustado, ¿eh? Les ha gustado bastante. Y me encanta que les haya gustado porque me tomo mucho trabajo de editarlo. Y ojo que se va a venir un nuevo capítulo. Espero que la próxima semana más tardar. De El Dominador de Waifus. De El Dominador de Waifus. Así que vamos a irnos aquí a iniciar. Y gracias, gracias por el apoyo, gente. Gracias por el apoyo. En realidad, muchísimas, muchísimas gracias. Se agradece sus likes, sus visitas. Se agradece absolutamente todo. Así que vamos a irnos al segundo. A ver si es que no necesitamos ayuda. Porque esto ya se está poniendo un poco más pesado. Ojo, vamos a ver aquí. Muy bien Petra. Haciendo muy bien sus trabajos. Han vuelto los misiles. Los misiles que yo tanto odio. El odio hacia los misiles que yo tengo. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Vamos a curar aquí a Yu-Gi-Yu. Porque no queremos perderla ya. Porque aquí se viene... Ojo. Ah, los de atrás. Los de atrás pegan muchísimo, ¿eh? Los de atrás pegan, pero una barbaridad. Así que este creo que sí o sí me va a pegar. Uy, ya ven. Ya ven lo que les digo. Ya ven lo que les digo. Estos de atrás pegan muchísimo. Por lo que es muy preferible de que... Pues este... Sean eliminados en primera instancia. Ojo, quiero ver... Ya ven lo que el video les decía. Se acaba de tumbar a Rose. Sin creer en nadie, ¿eh? Sin creer en la de Noctir. El especial de él. El super skill. Porque no sabía a qué línea yo lo iba a atacar. Así que vamos a irnos al mapa del mundo. Lo que significa que ya tenemos unas tres... Las tres... Las seis estrellas, perdón. De los dos mapas que ya vamos avanzando. Lo cual es bastante, bastante bien. Y me encanta. Me encanta cómo está yendo esto. Me encanta cómo lo estamos manejando. Catorce de dieciocho. Ya faltan solo dos munditos, gente. Dos munditos. Por favor. Por favor, que no se complique. Por favor, que no se complique. A ver, vamos a ver cómo va esto. Ahí están los tiramisiles. Y aquí tenemos... Sí, sí, sí. La voy a dejar ahí a él para que haga su trabajo. Su trabajo. Así que vamos a irnos a iniciar. 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 Lo que va haciendo... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto se va poniendo caliente. Esto se está poniendo jugoso. Se va poniendo jugoso. Vamos allá. Vamos a ver Petra si hace su trabajo. Uh. Uy. No, no, no. Han resistido como campeones, eh. Han resistido como campeones. Esto podría... Esto podría venirse muy dolorosamente, eh. Uy, 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 uy. Vamos a curar a Yu-Gi-Yun ahí. Para que no sufra demasiado la chica. Excelente. Ya teníamos que habernos bajado esta oleada. Ok. Voy a proseguir con el ataque de Yu-Gi-Yun. Blin, blin, blin. Muy bien. Aquí creo que no me... Uy, excelente él ahí dando cátedra de su poder. Voy a activar aquí la curación porque ya se venía la bufeada. Ojo, cómo misean ahí la gente, eh. Cómo misean ahí la gente. No me gusta cuando misean, eh. No me gustan con misean. Muy bien. Uy, 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 uy. Vamos a curar. Vamos a curar a él porque no queremos perderla. Uy, cómo misean. Este señor se haga... Este señor... Este señor que tiene... Excelente, ya. Muy bien. Que si misean alguna vez más, la verdad que no la veía muy bien, eh. Vamos a ver. Esta señorita se va a bajar la... Uy, excelente, excelente, excelente. Vamos a ver si no me llego a comer el super especial de ese helicóptero... De ese helicóptero maldito. Vamos, por favor, mátalo, mátalo. Uh. Uf, uf, uf. Voy a curar aquí a... Oh, muy bien él. Muy bien él. Muy bien él. Excelente. ¿Saben lo que significa, no, gente? Que el siguiente mapa baja la dificultad porque el siguiente es ya la final con Charlotte. Así que vamos a irnos al mapa del mundo. Vamos a irnos al mapa del mundo. Mátame, al mapa del mundo. Vamos a irnos al mapa del mundo a ver si es que esto prosigue. Lo hemos pasado bastante rápido, ¿no? Lanto. Lo he disfrutado también bastante. Vamos a ir al 14 y 19. Vamos a ir como a estos... Sí, dos oleadas y ya están. Y comienza a vibrar el maldito teléfono que no sé quién será. Por favor, por favor, ya está, ya está, por favor. Vamos a ponerlo ahí en silencio porque si no nos desconcentra, gente. Nos desconcentra. Esto ya cargó. A ver, vamos a ver si Petra hace su trabajillo ahí. Oh, excelente. Se baja a dos. Vamos a ver si la defensa cae bastante rápido esta vez. Ojo que son dos oleadas, ¿eh? Ojo que son dos oleadas. Uy, uy. Uy, uy. Este se me está poniendo sabroso, ¿eh? Este se me está poniendo sabroso. Voy a tener que utilizarlo porque si no... Ojo, ahí está la cantidad de crítico que me acaba de lanzar. Que necesito a Rose. Necesito a Rose. Necesito que Rose cure a él porque si no la vamos a perder. Y no quiero que me bajen una estrella, ¿eh? Excelente. Voy a lanzar esto de una vez por todas. A ver si es que yo... Ahí está. Muy bien. Ojo, él está haciendo carne de cañón, ¿eh? Uh, voy a curarla. Voy a curarla ahí un... Antes de que pierda la vida. Ojo, mis estrellas. Ojo, mis estrellas. No me están dejando hacer nada. Ojo, ojo, ojo. El siguiente turno creo que me bajan, ¿eh? El siguiente turno creo que me bajan. Sí, que son dos oleadas, tío. Y acaban de bajar a una estrella. Eso es lo que me temía, gente. Eso es lo que me temía. Pero ha sido bastante mala suerte, ¿eh? Ha sido bastante mala suerte, en realidad. Ok, voy a intentarlo de nuevo. Voy a intentarlo de nuevo. A ver si es que esto cambia un poco, ¿eh, gente? Porque ya saben que si no obtengo la mayoría de estrellas, no voy a poder completar lo que va siendo la obtención de Charlotte. Lo cual, pues, este... Vendría a ser un completo fail. Vendría a ser un maldito y completo fail. Así que voy a intentarlo de nuevo. A ver si es que esto va un poco mejor. Y vamos a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Así se hace! ¡Tres estrellas ahora sí, gente! ¡Tres estrellas! La que me ha tomado, me ha tomado como por lo menos tres intentos, ¿eh? Tres, cuatro intentos por ahí, ya he perdido la cuenta. ¡Madre mía! ¡Vamos ahí! Ahora sí, por Charlotte, ¿eh? ¡Vámonos por Charlotte! He probado más de una formación para poder pasarme con tres estrellas y lo hemos logrado, gente, lo hemos logrado. Lo que pasaba es que me aturdían a él y ella no hacía absolutamente ningún daño. Así que ahora sí, gente, vamos al 14 de 20. Podría venirse lo que es la final de temporada. Estas son tres oleadas, obviamente con Charlotte ahí en el medio. Voy a optar por la formación que me ha dado las tres estrellas, así que la voy a dejar ahí. Si es que hay algún inconveniente, las vamos a tener que cambiar. Así que vámonos allá, gente. Vámonos allá. Dios mío, estoy sumamente nervioso. Estoy nerviosísimo. Vamos a ver. Ahora sí debería aparecer... ¡Uy, este señor! ¡El Dr. Iván! ¡Lol! El Dr. Iván acaba de aparecer. Muy bien, gente. Esto va siendo el final de temporada. ¿Podremos lograrlo? ¿Podremos lograrlo? No lo sabemos aún. Estamos tratando de vencer primero la primera oleada. Vamos a ver si es que esto... ¡Ojo! Se cae el micrófono y todo. Esto es mala señal. Esto es muy mala señal. Ahí vamos allá. Tengo que curar a él, que ya me la acaban de aturdir de nuevo. O sea, no sé qué explicación tienen contra él. Pero realmente tienen una bastante grande. ¡Uy, uy! Los misiles. ¡Uy, uy! Los misiles. ¡Uy, uy! Los misiles que se están viniendo muy fuerte los misiles, eh! Vamos a ver. No vamos a misiles, por favor. No vamos a misiles, por favor. No vamos a misiles, por favor. No vamos a misiles. Bueno, voy a tener que tirarlo sí o sí. Porque si no... La... La debería perder la... Ok. Llevamos cinco... Cinco turnos. Lo cual no está... ¡Uy! Acabamos de perder a él. Acabamos de perder a él. Que no sé por qué tienen una explicación por él, pero grandísima, eh. Muy bien. Ahora, lo que nos toca aquí debería ser bastante, pero bastante duro, eh. No sé si podré... No sé si podré soportarlo, en realidad. Vamos a ver si Charot no nos... ¡Uh! Acaban de derrotar a... A Petra. Por favor, por mil de críticos. Un millón de críticos, por favor. No, 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 no. No, 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 no va bien, no va bien. Es que me acaban de derrotar a él, y cuando a él cae... Eh, no, no, ya está, o sea, ya está. Es como la partida totalmente hecha. Vamos a... Vamos a... Vamos a hacerlo de nuevo, gente. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer el mapa del mundo y a lo que sale, a lo que sale. Muy bien, gente. Esto es la segunda oportunidad. Una segunda, este... Oportunidad que nos vamos a dar aquí. Acabo de contratar a Petra. A Petra Estricova de mi federación. Por lo que podría ayudarme un poquito más... Con un poco más de daño. Así que vamos a darle a Skype. Listo. He hecho una contratación premium para que tenga su... Super Skill ya activado desde el principio. Y poderme bajar la oleada... La primera oleada sin que me... Sin que me hagan demasiado daño, o sea... Y estos... Estos demoran muchísimo. Mire, ya me acaban de aturrir a él. O sea, no sé qué fijación tienen contra él. No lo sé. O sea, son... Son malísimos. Son muy malos, malos, malos. Malos, pero malos. A ver, aquí vienen los misilacos estos que... Pues, me tienen hasta las pelotas. Uy, uy, uy. Ok, estoy a punto de perder aquí a la chica Samurai. Ojo, Petra. Petra, por favor. Hazme un milagrillo. Hazme un milagrillo. Oh, él. Él como siempre. Él como siempre. Voy a guardar... Ya, voy a curar aquí a él. Por favor que no le den. Ok, voy a guardarme el... Súper especial de... Y acaba de caer. Súper skill de la chica Samurai. Porque realmente es lo que podría salvarme la vida en el segundo... En el segundo... En la tercera oleada, pero... Así que me la voy a guardar ahí. No quiero... No quiero hacer gastos innecesarios. Ok, voy a... Tirarlo ya. No he hecho mucho daño. Gente, no he hecho... No he hecho mucho daño en mi vida, eh. Voy a curar, voy a curar, voy a curar. ¡Uuuh! ¡Damn! Pero me acaban de bajar una estrella. No me importa. Quiero ganar esta ya. Quiero ganar esta. Quiero ganar esta ya. Una vez por todas. ¿Podría venir ese final? ¡Uuuh! Queda uno. Queda uno. ¡Lol! ¿Cómo resisten tanto? ¿Cómo resisten tanto? Ojo que esto... Ojo que esto no se acaba, eh. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé si sentirme orgulloso de que... No quiero ni ver la historia. ¡Qué lamentable, gente! ¡Qué lamentable! Una estrella. Una estrella. ¡Pinche estrella! Esto se va a arreglar... ...en este mismo instante. Este mismo instante. ¿Qué lamentable, gente? Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, Dios mío! Lo que me ha costado, lo que me ha costado, lo que me ha costado. He tenido que sacar la artillería pesada, gente. He tenido que sacar la artillería pesada. Tres estrellas. Charrot, vente, 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 Charrot, ya, acabate, acabate, Charrot, por favor. Vamos allá, ya tenemos a Charrot, gente, tenemos a Charrot, gente, por favor. Por favor, lo que me ha costado, lo que me ha costado, temporada totalmente completa, todas las estrellas, todas las estrellas, full, full estrellas, totalmente completado. Me ha costado bastante, he tenido que sacar la artillería pesada, como he podido ver. Han tenido su primer vistazo de Soyuz, así que también lo ha hecho bastante bien Soyuz, muy, pero muy bien. Ya saben, gente, que para el próximo video, si empieza una nueva temporada, Kine Grant, con la gran Tatiana, que esperemos que sea tan muy buen reto como ha sido Charlotte. Espero, espero que sea un reto sumamente grande, porque me ha encantado, me ha encantado muchísimo. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video, una nueva temporada y otro video de Codex. Adiós.